Esta semana en la conexión con la música nos encontramos con Melisa, ella es la encargada de todo el show por años de Cameron Salinita de El Salvador y estaremos conversando en una fecha muy grata para ella porque es la fecha de su cumpleaños 3D, es una chica 3D de 3 décadas entonces contame un poquito como es que preparas cada show, vemos que tienes toda una bodega llena de disfraces quien hace estos disfraces, sos tu la que coseja estos disfraces, quien esta detrás de toda esta show La mayoría son míos, me toca ir a comprar las telas, tengo 3 costureros, ellos cortan, cuando yo los veo que están muy apurados pues yo los ayudo la verdad gracias a Dios puedo coser y tenemos una bodega de vestuario, tenemos una bodega de escenografía mis muchachos son los que hacen posible todo esto porque yo soy la cróloga pero sin ellos no soy mi trabajo es nada y la verdad que el show de hoy por cierto, no se si lo llegaron a ver, es una mejora del show que teníamos anteriormente de marinera así que hoy estamos corriendo estrenando vestuario y todo, pero la verdad muy rico y fue mi regalo de cumpleaños A ver contame un poquito Melissa, cuántos años llevas en El Salvador, cómo ves a nuestro país y por qué te ha gustado vivir acá Mira yo llegué aquí el 13 de octubre del 2005, ya tengo mucho tiempo acá, el país me parece muy bonito, es un país pequeño y que nos da la oportunidad de poderlo conocer en poco tiempo ayer estuve en la bahía de Jiquilisco, la primera vez que vivo por ahí me encantó mucho creo que podré volver si Dios permite algún día es un país con unos lugares muy hermosos, el Cerro Verde, la Opa Tepeque, Las Palmas la verdad que me encantaría que mucha gente pudiera conocerlo A ver contame un poquito sobre ya tu trabajo si alguien viene a estar una semana, dos semanas al Decameron, ¿va a ver el mismo show todos los días? No, 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 tenemos una variedad de shows cada show se repite aproximadamente cada 15 días o sea que normalmente las personas que vienen, vienen por una semana, los que más vienen una semana o 15 días Nunca van a ver el mismo show A menos que se queden más de 15 días, eso es A ver y cuánto tiempo dedicas, vemos que bueno nosotros estuvimos aquí hace 3 años ya no tenés el mismo elenco, hay que tener nuevos chicos ¿Cuántos los oxígenas? Mira, aquí nosotros no echamos a nadie aquí la gente cuando ya cree que ha cumplido su ciclo bueno la mayoría éramos colombianos muchos han tenido que regresar a su casa, a Colombia y la fortuna es que he encontrado chicos salvadoreños antes tenía solo una pareja salvadoreña ahorita tengo 5 mujeres salvadoreñas y tengo 4 hombres salvadoreños y me da gusto poder trabajar con gente acá de El Salvador Contame cómo fue la escogitación y si talento salvadoreño puede venir a auditar contigo Claro, nosotros aceptamos audiciones todas las personas que quieran venir son bienvenidas yo con mucho gusto les hago la audición Así pudo, bueno a Sarita la conocí cuando yo llegué aquí a El Salvador ella estuvo y la estuve detrás de ella para que viniera y después de 2 años fue que pudo venir ella vino de Zacatecoluca ella es de Soyapango, Lourdes y Sonsonate de todas varias ciudades de aquí de El Salvador he podido encontrar personas Antiguo, San Salvador y Zacatecoluca tenemos casi todo el país pero hay un chico de gotera que quiere venir por acá a trabajar está bien lejos pero sí, pero da muy bacano el trabajo acá con mis muchachos gracias a ellos es que me pueden hacer todo bueno, vamos a despedirlas del segmento dando una invitación a todos ustedes para que vengan a visitar al Decámaron 5, 6, 7 y ¡que vengan al Decámaron! ¡Te amos!